¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Qué gusto saludarles a todos ustedes porque bueno, hay noticias. Cuando se creería que no iban a haber más movimientos respecto a los jugadores hondureños en este mercado de pases, pues bueno, Luis Palma, que es en la actualidad el mejor legionario que tenemos, el que está mejor posicionado en Europa, el único jugador que tenemos en una liga competitiva y que está representando a Honduras en todos los niveles, competencias UEFA, es protagonista en el Celtic de Escocia, el histórico Celtic. Pues bueno, ese Luis Palma, amigos, que fue toda una sensación en su primera campaña con el Celtic, podría salir. Ojo amigos, podría salir. Es algo que viene a tomarnos a todos por sorpresa porque creeríamos que el hondureño estaba más que cómodo en el Celtic y que al menos esta temporada iba a continuar, pero parece que Alcatracho, amigos, lo vienen observando de varias ligas importantes. Importantes porque la prensa de Escocia ha brindado una revelación importantísima respecto al bicho Palma y su futuro. Pues recordemos que este inicio de temporada, amigos, no está siendo el mejor. Apenas ha jugado dos partidos, nada más. Y no suma ni 90 minutos en esas participaciones, amigos. Lleva muy pocos minutos, se lesionó. En el último compromiso no vio ni un tan solo minuto, pese a que ya está recuperado. Y esto, pues, provocó incluso una reacción por parte de Luis Palma a través de sus redes sociales, expresando posiblemente su frustración de no poder jugar. Esto abre muchas especulaciones, amigos, de lo que podría pasar en este mercado de pases. Pero veamos qué es lo que informan desde Escocia respecto a esta posibilidad de que Luis Palma salga y de los lugares a los cuales ha sido vinculado el bicho Palma y que el Celtic no lo quiere soltar. Y bueno, señores, aquí pueden observar el tuit que compartió Anthony Joseph, que es un periodista escocés que trabaja en Sky Sports, es un especialista en lo que es el mercado de pases allá en Escocia y el Reino Unido, me imagino. El Celtic ha rechazado propuestas de clubes de la Bundesliga y la Ligue 1 de Francia por el extremo Luis Palma. Se entiende que los hubs no están buscando vender al internacional hondureño en esta ventana. Palma se unió el verano pasado procedente del Aris. El bicho, amigos, está siendo observado y lo quiere en ligas europeas. Esto es lo que estábamos esperando y esto es a lo que nos referíamos con la llegada de Luis Palma al fútbol de Escocia, en donde iba a obtener esa visualización que Grecia no estaba teniendo. Anotar en Champions importa muchísimo y bastante, señores. Anotar en Champions importa bastante. Entonces, todas estas actuaciones que acumuló Luis Palma la temporada pasada, sus goles, sus asistencias y demás, es este producto de esas buenas actuaciones que equipos de la Bundesliga de Alemania, equipos de la Ligue 1 de Francia, lo observen y lo quieran al catracho. Pero parece que el Celtic no tiene la intención de vender a Luis Palma. Hay otra información que ha brindado también el Daily Record de Escocia, que es el diario uno de los más importantes a nivel local, que dice lo siguiente respecto a Luis Palma. Y bueno amigos, lo que informa el Daily Record es lo siguiente respecto a Luis Palma, la misma información que brindó Anthony Joseph respecto a que el Celtic habría rechazado ofertas por Luis Palma en estas últimas horas, en esta ventana de fichajes. Recordemos que estamos a pocos días de que cierre el mercado de pases. El Celtic ha hecho ventas importantes, más que todo la de Matt O'Reilly, que es una de las bajas más importantes y que considero podría ser uno de los factores los cuales habría provocado que Luis Palma no salga, porque necesitan de asistencia, necesitan de goles y el único que se puede asimilar a lo que aportaba Matt O'Reilly, que sin duda alguna era el mejor futbolista del Celtic, es Luis Palma. El único que puede acercarse a lo que aportaba este jugador es el bicho. Pero bueno, aquí informa lo siguiente este medio. El fichaje de Palma ha provocado revuelo en redes sociales por el extremo que se sitúa por detrás de Deyssen Maeda, James Forrest y Nicolas Kuhn en el orden jerárquico del Park Head. Los Hoops habían mostrado interés en el extremo de la Lazio Gustav Isaacsen, esta semana antes de que el danés optara por quedarse en el equipo de la Serie A, a lo que según ha podido saber Record Sports, podría haber abierto la puerta a que Palma se desmarche antes de la fecha límite del viernes. Así que amigos, esto es lo que surge respecto a esta situación de Luis Palma con el Celtic y una posible salida, porque es que es sorprendente el hecho de que a estas alturas, con lo que ha demostrado Luis Palma, lo terminen marginando de esta forma. Es hasta increíble, nos parece demasiado increíble que a Luis Palma en este inicio de temporada no le estén dando los minutos necesarios y más con todas las bajas que está teniendo el Celtic, con todas las salidas, sí, está recibiendo mucho dinero, pero no se está reforzando lo suficiente. Entonces amigos, así está la cosa, así está la cosa. Luis Palma, o al menos según lo que informa la prensa del Reino Unido, Luis Palma es asediado por equipos de la Bundesliga y la Ligue 1, pero el Celtic habría rechazado esas propuestas y el bicho, por ahora, por ahora, se mantiene en el Celtic. Vamos a ver qué pasa, faltan muchas horas y esto viene a sacudir un poco lo que es el mercado y bueno, muchas especulaciones aquí en Honduras, vamos a estar pendientes de nuestro mejor legionario y otra de las cosas es que no hay clubes, no se sabe qué tipo de clubes lo estarían buscando ni nada, solamente se sabe que desde la Ligue 1 y la Bundesliga son los destinos en donde Luis Palma ha sido vinculado en estas últimas horas por la prensa de Escocia. Así que vamos a estar pendientes qué pasa con el bicho Palma si al final el técnico Brendan Rodgers da luz verde para que se marche, si el Celtic prefiere quedárselo esta temporada, porque como dije, esa salida de Matt O'Reilly viene a afectar absolutamente todo porque pierden a un jugador valiosísimo que te aportaba goles y asistencias, terminó siendo la gran figura de este Celtic la temporada pasada con unos números impresionantes y ahora el único que se asemeja a lo que te puede aportar o con lo que te aportaba Matt O'Reilly es Luis Palma. Vamos a ver qué decisión toma Brendan Rodgers porque, como dije, sorprende demasiado que esté siendo excluido en este inicio de temporada y que haya tres jugadores por sobre él, tres futbolistas y que Palma sea la cuarta opción cuando la temporada pasada fue de los jugadores que más regularidad tuvo tanto a nivel de Champions como en la Liga de Escocia. Así que bueno amigos, vamos a estar pendientes qué sucede con el futuro del bicho Palma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta noticia de que el Celtic habría rechazado estas propuestas de equipos de estas ligas europeas que están dentro de las cinco grandes ligas europeas? ¿Qué opinan ustedes?